Hace tiempo se tuvo la idea de plasmar un universo de superhéroes en el cine de esta manera. Hay un mundo donde aquellas personas que intenten hacer el bien serán tratados con mucha desconfianza y escepticismo. Aquellas personas rectas en algún momento deberán romper sus reglas sobre lo que es correcto y lo que no lo es. Un mundo donde los más puros deberán fallar y alejarse de todo, a pesar de que esa no es su única opción. Que en este mundo el más rico y corrupto sea lavado y se le permita salirse con la suya. Y que los malos hagan el trabajo de los buenos, a pesar de dar daños colaterales. Y que los diferentes se aíslen por fuerza mayor. Esa era la idea del universo cinematográfico de DC. ¿Pero qué pasó para que esta idea no sea vista así en el cine en lugar de verlo en un humilde meme? En este video lo sabremos. A estas alturas ya muchos conocemos el inicio y el final de DC en el cine, pero la resumiré por si acaso. El universo cinematográfico de DC iba a iniciar en la década de los 2000, pero la huelga de guionistas y otros eventos evitaron eso. Por lo tanto, DC tuvo que esperar hasta el 2013 donde se estrenó la película del hombre de acero. Y que a pesar de no ser un éxito en grandes proporciones, sirve como base para un universo. Sin embargo, con el pasar de los años, DC vio como sus apuestas en grande daban resultados pequeños. Actualmente se salvó no de milagro, sino con mucha pero mucha planeación. Y ya está viendo a futuro, como debió hacerlo en un inicio. Seamos sinceros, hasta antes del 2013, todos los fans de las películas de superhéroes tenían sus ojos en dos cosas. El crecimiento del UCM y las futuras versiones de Batman, ya que se confirmó que la trilogía de Nolan sería eso, una trilogía. Sin embargo, la esencia que Christopher Nolan dio en sus películas convenció a los ejecutivos de DC de contratarlo como productor de una cinta de Superman. Ya que deseaban que dicha esencia se replique en el héroe más famoso de dicha empresa. Y quien sería director y encargado de darle nuevos aires sería Zack Snyder. El guionista sería David Coyer, un conocido de Nolan en la trilogía de Batman. Al final la película terminó siendo un éxito en taquilla y un muro de debate para las críticas. Las cuales enfatizaban el tono oscuro y hasta filosófico de Superman, ya que aquí se le veía como un héroe apático. Pero algunos críticos alabaron dicha idea de Snyder sobre un Superman dudoso sobre si salvar o no a la tierra. Hasta aquí todo está bien, pero como escucharon, la crítica pedía que Superman no sea tan emo. Sin embargo, DC no le tomó importancia a dichas críticas y decidió contratar a Snyder y Goyer para su próxima película. Pero prescindieron de Nolan en la producción, aunque esta vez Snyder se involucraría en el guion y sería el encargado de hacer que todo funcione. Se volvió a implementar un tono oscuro, pero la cinta ya no sería sobre Superman, sino sobre Batman contra Superman. Todo bien hasta que se confirmó que introducirían a la Liga de la Justicia y algunos villanos más. Así como también se darían referencias al universo DC en general. Snyder tuvo buenas ideas, pero no supo cómo desarrollarlas, a pesar de tener a Goyer y otro guionista como compañeros. Al final la película fue un éxito relativo, pero se confirmó otra cinta llamada El Escuadrón Suicida. La cual, en un principio, sería muy oscura, pero luego cambió su tonalidad y pese a que esta vez Snyder no era el director, sino un productor ejecutivo. La cinta fue un éxito milagroso, dado a que generó mucha expectativa y la gente iba a verla por ello. Pero el error de esta cinta fue apresurarse a salir y reunir demasiados personajes de DC. Luego se apostó por La Mujer Maravilla, pero con Patty Jenkins a la cabeza y con Snyder y otros sujetos como guionistas. Pero claro, reduciendo un poco la esencia de Snyder vista en las dos primeras cintas. Al final La Mujer Maravilla fue un éxito porque esta cinta sí tenía un rumbo y desarrollo optimista y apenas oscuro. Y se esperaba repetir la fórmula en Justice League. Pero en esta ocasión volvieron a contar con Snyder como director hasta que renunció, dado a un incidente personal. Y se contrató a Josh Whedon como su reemplazo. Pero la esencia de Snyder se veía en la cinta pese a que Josh Whedon intentó hacer la más liviana con su comedia. Al final la cinta fue un fracaso. Los críticos volvieron a hacer eco sobre el tono pesimista que Snyder dio y el cual se vio en las dos primeras cintas del universo extendido de DC. Y también enfatizaron la inconsistencia de la historia, dado a que se siente que fue hecha con mucha improvisación. Desde aquí podemos ver que DC dependía mucho de Zack Snyder. Pero si somos sinceros, no toda la culpa es de Zack, dado a que fue DC quien en un principio quería emular el éxito de la trilogía de Nolan. A tal punto de contratar a las cabezas principales de dicho proyecto. Un punto importante en DC para fracasar con su universo de películas es el hecho de no planearlo con tiempo y querer hacerlo todo de manera rápida y milagrosa. Me explico mejor. Luego del hombre de acero, DC quiso darle una segunda parte que introduciría a Batman. Pero luego decidió que dicha secuela sea una cinta independiente y que sirva como base para la Justice League. Pero una película que introduzca a personajes icónicos merece tiempo y buena planeación. Cosa que DC no hizo, ya que entre 2013 y 2016 hay apenas dos años de diferencia. Si fuese una secuela normal se entendería, pero esta era una película que desde el título anunciaba mucha epicidad. No solo eso, DC sacó el proyecto del Escuadrón Suicida para alargar su universo. Pero, ¿cuál era el fin de esto? ¿De qué serviría introducir a un grupo de villanos a este universo? ¿Hubieran sido importantes para la Justice League? Aquí podemos ver que DC no se planteó objetivos. Y a diferencia de Marvel, no estableció su fase inicial. Marvel se tomó su tiempo, sacó las películas de orígenes en dos años de diferencia cada una. Para que en el 2012 estrene la cinta que sería la culminación de un proyecto que casi ni se hace. DC por su parte no hizo tal cosa y se apresuró en hacer sus películas. Podemos decir sin problema que el universo extendido de DC no tuvo el tiempo necesario para planearse. La organización necesaria para realizarse, ni mucho menos objetivos generales y particulares. Ya que se supone que si vas a hacer un universo de películas, cada cinta individual tiene por objetivo desarrollar al personaje o abrir nuevas opciones que sirvan a un objetivo final. Reunirlos y hacerles ver que no eran los únicos héroes o monstruos en el cine. Y que les esperan muchas cosas más. Es curioso mencionar el contexto en un video de esta índole. Pero DC demostró que vale la pena mencionarlo. El universo extendido de DC sale en un momento donde las cintas en solitario de superhéroes se estaban extinguiendo. Y por lo tanto era fundamental innovarse. Y de una manera de hacerlo era la de construir un universo compartido. Pero sin importar el año, aún se implique competir con otros universos. DC tenía como competencia a Marvel. Y en la década que inició su universo, tomó la fatal decisión de no estrenar sus películas en las fechas donde Marvel estaba estrenando películas de su fase 2. Fue una fatal decisión ya que las únicas cintas recordables de Marvel fueron los Guardianes de la Galaxia y Ant-Man. Dado a que extendían su universo y no eran tan insípidas como sus otras compañeras de la fase 2. No solo eso. DC estrenó su universo justo en una década donde la gente experimentaba mucho con las cosas nuevas. Aún si no eran tan fanáticas de dichas cosas. DC pecó en hacer sus películas para un determinado e inexistente público. El de los fanáticos que conocen, saben y hasta comparten cómics de DC. Son pocos los que hacen eso. Pero DC no lo tomó en cuenta y realizó sus películas para dicho público sin tomar en cuenta que sus películas también eran vistas por familias, parejas y la ya mencionada gente que buscaba experimentar. Esto dio como resultado que no se entiendan ciertas cosas en sus películas como el famoso nombre de Marta. Un contraargumento aquí sería decir que hay gente que conoce mucho de DC. Pero lo cierto es que no es lo suficientemente grande en comparación a los otros públicos que mencioné. Los cuales son los que mueven la industria del cine. Los factores anteriores son más que nada externos. Pero como factor interno tenemos el escaso desarrollo de personajes. Gracias a Zack Snyder y compañía. Se introdujeron en las películas a personajes como Flash, Aquaman y Cyborg. Sin siquiera darles más tiempo en pantalla. La gente en los cines no sabía que personajes eran la primera vez que los vieron. No fue sino hasta Justice League donde se les dio algo de protagonismo. Pero este error también ocurre con personajes como Alfred, Harley Quinn, el Diablo o hasta el propio Joker. Dichos personajes actúan porque sí y nunca se nos revela más de ellos. Especialmente en el Joker, personaje muy pero muy desperdiciado en este universo. Lo peor es que hay muchos huecos argumentales en toda la historia de DC. Huecos que pudieron ser inexistentes pero los factores mencionados lo impidieron. Pueden haber más factores para que el universo DC haya caído en desgracia. Pero me enfoqué en aquellos que para mí son los principales. Afortunadamente el universo extendido de DC ya encontró su público, su objetivo y la forma de cómo desarrollarlo. Puesto que ahora está recibiendo algo de apoyo por parte de New Life Cinema. Y también porque se creó la división DC Films. La cual está supervisando con mucho detenimiento el nuevo universo cinematográfico de DC. Digo nuevo porque tengo entendido que luego de los fracasos mencionados. Se estableció que las películas venideras se darán en una línea temporal. Donde ni Batman vs Superman ni Justice League ocurrieron. Honestamente el universo de DC pudo dar para más. Pues en declaraciones posteriores a Justice League. Se tenía la idea de que los héroes perdieran ante Darkseid. Luego de los eventos vistos en Batman vs Superman. Lo que explicaría ese sueño raro de Batman sobre el futuro devastador. Pero al final dicha idea no ocurrió. Pero cuéntenme. ¿Creen que esos factores si acabaron con el inicio del universo DC? ¿O hubo otros factores? Dejen sus opiniones al respecto en la caja de comentarios. Bueno amigos eso sería todo por esta ocasión. No olviden suscribirse al canal. Tampoco olviden compartir y likear el video. Eso me motiva y mucho. Síganos en las redes sociales. Este fue su amigo el Sam. Quien les dice nos vemos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!